¿Qué es la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento? Es una comisión que tiene un nombre de alto lado, pero ¿qué es la más importante del Senado? Y para que usted vea que nadie me discutió cuando yo la pedí para mí, en el FRAP, todos dijeron ya conforme, va Fernando. Entonces, en esta comisión nosotros presentamos el proyecto de la zonización de cobre, que ya la firma mía de Ampuero, éramos cinco parecidos los parlamentarios. No me acuerdo en este minuto bien quién es hoy, pero se puede ver. Allá usted tiene todas las sesiones y le voy a pedir que cuando mire vea si encuentras esa que yo le digo cuando yo hablé por primera vez diciendo que cómo íbamos a tener una sola instancia para echar a los obreros de su pega. Entonces, esa ley la empezamos a discutir, estaba Cantuaria de Ministro de Minería. Entonces, cuando vamos a empezar a discutir, me dice Pancho Burne, me dice, oye Luis Fernando, aquí tiene que venir tu ministro a hacer una exposición verbal. Nosotros no vamos a empezar a discutir esto mientras nos venga él, porque es costumbre de que el ministro tiene que venir a hacer una exposición. Pero, a pesar de la exposición de motivo que trae el proyecto, tiene que venir. Entonces, lo llamo, así que avísale, me dijo, que venga. Así que me fui y llamé por teléfono a Cantuaria. Le dije, oye, mira Orlando, aquí estamos en la Convención de Constitución, Legislación y Justicia y vamos a empezar a discutir el proyecto de nacionalización de Cori y me han notificado de que la convención no va a empezar a funcionar mientras tú no vengas a hacer una exposición verbal. Pero, ¿cómo, mamá, hijo? Ahí está toda la cuestión. Yo, mi convencimiento personal es que Cantuaria no estaba muy firme en la cosa, no estaba muy firme. Entonces, le dije, no, aquí no hay posibilidad ninguna, tú tienes que venir nomás, así que dime tú cuándo puedes venir. Bueno, me dijo, yo no iba a ser unos tres días más. Bueno, dime tú, el jueves será, porque creo que era lunes. ¿El jueves puedes venir tú? Te vamos a esperar el jueves aquí, a las 11 de la mañana. Ya, pero, entonces volví y le dije, no, ya, el ministro viene el día jueves aquí, va acá, hasta la hora inicial. Entonces, fue a hacer la exposición de Orlando. Y con eso empezamos a funcionar en la ley de nacionalización del cobre, que fue bastante discutida, usted sabe, pero que al final salió probado. Y se caminó en eso y sintió, y surtió algunos efectos importantes, porque ya hubo un mayor control en las empresas mineras, sobre todo las internacionales, que se llama toda la plata para afuera, que se yo. De los detalles, un poco me acuerdo yo de todos los detalles que había en la ley. Pero todos intervinimos. ¿Y se acuerda de algún debate en particular? Yo, ya, mire, cuando, parece que cuando se aprobó esta ley fue necesaria hacer una reforma constitucional, parece. Yo, lo que sí me acuerdo perfectamente, que cuando se fue a discutir en la plenaria que está el Congreso completo, yo, dijeron que hable fulano a nombre del FRAP, yo le dije, discúlpenme, pero yo voy a hablar. Porque yo no puedo dejar en mi partido, le dije, sin que diga algunas palabras. Y tuvieron que aceptarme, entonces hablaron varios. Y yo me mandé un discurso largo, y yo le voy a decir una cosa, yo nunca fui a leer discursos al Senado. No, yo siempre llegaba a mi minuta, porque yo soy más o menos buen improvisador. Entonces, si uno llega a una cosa escrita así, bueno, salvo que sea una cuestión muy especial, que uno tendría que llevar algo escrito. Entonces, uno lo hace así. Pero en este caso, y yo me mandé un discurso que yo creo que fácilmente fue media hora. Hablaron varios. Ah, Orlando Mía, lo hicieron hablar, qué sé yo. Los PC, por supuesto, no eran a quedarse sin hablar. Entonces hablamos varios. Y me acuerdo que Oscar Jiménez Pinochet, que fue ministro de salud, me contó, me encontró después un día, me dijo, oye, me dijo, fíjate que yo venía en el auto manejando el auto, me dijo, entre parientes Jiménez vivía cerca de mi casa, casi al frente. Y entonces vi que alguien que estaba hablando me dijo, y me interesó escuchar lo que decía, porque me gustó, me gustó. Y yo decía, pero esta voz parece que la conocía, yo parece que la conocía, que venía pensando. Cuando de repente me dije, dije yo, va, pero si es Luis Fernando el que está hablando. Ahí me dijo, y te felicito porque fue tu discurso, fue muy bueno. Eso lo voy a buscar ahí para ver un poco más, digamos, lo que yo dije. Porque si usted me pedía ahora que yo le haga un resumen o eso, o que le indique algunos puntos muy difíciles. Esto pasó hace mucho tiempo. No, si me interesaba preguntarle más bien por el clima que había en el Congreso. No, claro, el clima era duro, era duro, porque la derecha se oponía y se oponía fuertemente. Ellos estaban acostumbrados a seriediros que manejaban todo esto, que se yo, tenían contacto con las empresas extranjeras, que yo creo que además los ayudaban bastante con platitas para las elecciones, me imagino. Pero el clima era duro, pero al final nosotros se aprobó en el Congreso Pleno, porque esta ley, usted sabe que la reforma constitucional tiene que aprobarse en cada cámara y después aprobarse en ambas cámaras en conjunto, y tiene que haber mayoría siempre. Así que nosotros salimos adelante con esta ley.